Día 2 del reto de jugar a todos los juegos de Crashy Gain. Crashy Gain, ¿no? Crashy Gain. Crashy Gain. Vale, va. ¿Qué pasa, mi gente? Día 2 de jugando a todos los juegos de Crashy Gain de la página web 1001 Juegos. Día 2. Ayer ya jugamos a dos jugadores. Hoy la categoría es de acción. Así que pinta muy bien. Como estamos empezando, pues el primero. Smile, smile. Smile, smile. Le damos y lo probamos. Ya estamos aquí. Es lo primero que nos sale. Nos explica. Un momentito, voy a ocultar esto. Ahí está. Nos explica cómo es el juego. En este caso somos una pelotita. No, no somos una pelota. Somos una manita que tiene que mover la pelota y darle en la cabeza. Cuadrada de esa gente. Por favor, haga usted los honores ante nuestro público de cómo se hace. Pues ahí lo tendrían, ¿vale? Es un juego bastante básico. Ya hemos completado el nivel 1. Recordar, perdón, que el reto es de 3 minutos mínimo. Hay juegos que va a ser complicado de aguantar. Mi mente, tira, tira. Mi mente dura lo que dura. Y más cuando no estoy jugando yo y me está dando la embolia del momento. Tira para allá. Ahí está. Nadie dijo que fuera fácil. Son muchos juegos, muchas categorías. Vamos a jugar a belleza. Vamos a jugar a primera persona. Hay de Minecraft que yo no sé lo que va a ser eso. ¿Qué te vamos a hacer aquí? Este juego, pues de acción, pues no tiene mucho. La verdad, rata. ¿Qué te parece a ti? Que va por el nivel 3 y no te ha despindado ya. Ay, mira, ha tenido suerte. Aquí queda el lado, ¿vale? Venga. Sal, sole, sí. Parece un sol. Sal, solecito. Venga, vamos. Calíntame un poquito. Ay, ¿le cómo lo calienta? Está jugando bien. Vamos a hacer... No me ha gustado mucho, perdón. Es más, es más, es más fallado. Pero bueno. Ahí está, una partidita de piernas. Ahora lo tiene. Oye, está jugando muy bien, ¿eh? Yo, mira. Yo este me lo tomo con filosofía. ¿Con filosofía? Ay, ay, ay. O qué bien, qué bien. ¿Cómo está la niña? Química. Ay. Sofía y química. ¿Qué le está haciendo? Física y química, dicho. Madre mía. ¿Qué le está haciendo? No tiene capa, ¿eh? Ahora. Se vinte de la cabeza. Híjole. Se vinte de la cabeza. Híjole. Sal, solecito. ¿Te vas a hacer otro? No, no, sigue tú, sigue tú. Si yo me voy a ir a tomar un colacado. Un café. Ojo, ¿eh? Venga, vamos, ¿eh? Es verdad, es verdad. Y lo tengo que reconocer que en el reto dijimos que hay que hacer buenas puntuaciones. No es... ¿Te has ido? ¿Qué pasa? Ha vuelto. Sí, ¿qué? Hay que hacer buenas puntuaciones. Lo estamos haciendo, estamos jugando del carajo. Salvo ahora a mi compañera que está un poquito liada, liada. Pero siempre tomándonos el juego en serio. Porque aquí detrás hay gente, me pica la cabeza. Y como tal, hay que matar a tres ahora, ¿eh? Lo pones ahí arriba. Vale. Vamos, ¿eh? Cuidado, cuidado que te va a salir esa del pueblo. Bien. Ahora. Uy, qué bien. Vamos. Bien. Bueno, si le das eso... Vamos a dejarlo del medio para el final, ¿no? Para que vea a sus compañeros sufrir. Venga, ahora lo tienes. ¿Lo tienes? Dame, dame, dame. Voy a hacerlo yo. Porque ha empezado muy bien, pero te está yendo. Mira, 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 tío, mira, tío, mira, tío. Facilísimo. Vale, el nivel 7, el 8, 9, 10, 1, 2, 1. Venga, claro. La caledita. Ala, 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 ala la que está liado. Ala la que está liado. El otro le va a... Ala la que está liando. Ala la que me va a gustar. Mira, mira, que está grabando. Al final me encanta, al final me engancho. Claro que sí. Venga, vamos, abajo. Ahí, ahí un poquito más... No. ¿Qué pasa? que se te va a la cabeza nunca me lo he dicho señores nivel 8 hemos hecho los 3 minutos 100% un fallo de la serie esta es que no no tenemos reloj vamos a más o menos a la intuición vamos a poner un cronómetro bien y muy bien dicho pero muy mal ahí ojo venga vamos que llegamos al día llegamos llegamos al día bueno pues ya lo habéis visto es más el juego que nos ha tocado la acción que le vamos a hacer ya hemos dicho en la presentación y los vais a comprobar que hay juegos verdaderamente duros vale el reto es jugarlos a todos jugar 3 minutos intentar hacerlo bien pues es esa la acción que nos ha tocado mañana más y seguro que mejor dale like suscríbete yo no sé qué te voy a contar rata adiós